Para el que no me conoce, mora ni me desasó, mi nombre es Kevin Montoya y mi amor el parón. Algo es que gracias a ti, el mejor de los placeres, yo daría un festival, porque hoy me está en juez. Hace un año yo daré, y yo no me desquise, porque a mí me enseñaron que jamás se lo repite. Usted de qué está hablando, no sé qué a usted le ha pasado, porque piense en el presente, no piense en el pasado. Porque hace un año gané, estaba probando bien, y en mi pesadosa, ganarme en este también. ¡Aplausos! 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 E valores de discripción, pero se los empujar, cuando se se llevará, no me ve mal caso de tu mamá. Es que eres el camprocero Y a mí no le pongo de ti Solo es para una esposa Para que vuelva a ser el rey